Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Y hoy les traigo el video de mi rutina de noche, porque me lo estuvieron pidiendo muy, muy, muy muchísimo. Espero que les guste y vamos a verlo. Lo primero que hago es llegar a mi casa, saludar a Casey, y pues entrar a mi casa, dejar mis cosas y esas cosas. Y de ahí me voy directo a la cocina. Este día hice un pan tostado con mantequilla y azúcar, ya que no tenía mermelada. Entonces nada más le puse un poquito de mantequilla a mi pan, un poquito de azúcar y después me serví un vaso con leche y esto es como un postre para mí, una merienda más o menos. Me subí todas estas cosas a mi cuarto y ahí comencé a comerme, obviamente, mi pan con mantequilla y azúcar y después comencé a checar mis redes sociales en mi celular. Como ya saben, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, todas estas. Todas estas se las dejo aquí abajito por si gustan seguirme. No es a fuerza, solo es si gustan. Me puse ropa cómoda y después comencé a hacer tarea. Este día me acuerdo que tenía de química y pensé estaba súper fácil, pero en serio odio hacer tarea y me canso súper fácil. Pero cuando termino, me acuesto y ya después me comienzo a desmaquillar. Porque a veces voy maquillada a la escuela, o sea, no mucho, pero sí voy maquillada a uno. Me arreglo un poquito para la escuela. Entonces agarro una toallita desmaquillante. Estas las venden en el Walmart, cuestan como 10, 20 pesos más o menos y salen súper bien. O sea, tampoco es que estén tan mal, pero están bien. Y después utilizo este desmaquillante de ojos de MAC para desmaquillarme los ojitos porque los tengo un poco sensibles. Y ya después pongo música en mi cuarto y comienzo a hacer ejercicio. Mis ejercicios son bailar a lo loco en mi cuarto y pues a veces termino sudando y así, pero siento que está bien hacer un poquito de ejercicio de vez en cuando. Después de todo esto me bajo a cenar. En esta ocasión tuve papaya con yogurt, que me gusta mucho, mucho, mucho la fruta. Y después de cenar me subí al baño. Comencé lavándome las manos porque me iba a tocar mi carita, entonces tengo que tener las manos limpias antes de tocarme mi cara. En esta ocasión estoy utilizando este jaboncito de Nivea que está súper súper bueno porque tiene como bolitas y es como exfoliante también, entonces está súper padre. Y después me enjuago la carita muy muy bien y después me meto a bañar. Primero lo que hice fue prender la regadera, obviamente. Y después pongo un poquito de música porque no puedo vivir sin escuchar música cuando me estoy bañando. Entonces ya, me meto a bañar. Y cuando salgo me lavo los dientes porque es súper importante antes de irse a dormir, lavarse los dientes muy muy bien. Y después me voy a mi cuarto. Y aquí en mi cuarto lo único que hago es poner un tónico que este me va a ayudar a quitar los restos de maquillaje que hayan quedado en mi carita. El que estoy usando es de Chanel. Me regaló una amiga de mi mamá y está bien. Y después me aplico una crema hidratante en toda mi carita para hidratar mi piel. Después me puse mi pijama y me comencé a secar el cabello con la toalla. Y después lo que hice fue aplicarme un aceite de argán y este me ayuda con las puntas y a que no se me esponje tanto el cabello pues porque no me gusta. Y después me pongo una crema moldeadora para mis ondas que a veces me hago. Entonces sí, nada más me pongo un poquito en el cabello y después me lo cepillo con cualquier cepillo que me encuentre, la verdad. Y... Y... Ya después me voy a mi cama y comienzo a ver tele. Casi todas las noches veo las novelas. En esta ocasión estaba viendo Mi Corazón es tuyo que es mi favorita al momento y pues cuando ya me canso lo único que hago es ir a apagar la luz y pues me voy a dormir. Y eso es todo por mi rutina de noche. Los amo muchísimo. Bye. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo el video. Ya saben, denle like, compártanlo y añádanlo a favoritos. No se olviden de suscribirse en el botón de aquí abajito que dice suscribirse para que no se pida ninguno de mis videos. Yo los amo muchísimo, muchísimo, muchísimo y muchísimas gracias por todo. Bye.